Y sigue el maestro Osmel Meriño, canta Luis el Pademense Para mi hermano José Alfonso González Y es que tengo una herida muy honda que me duele Y es que tengo, y es que tengo una herida muy honda que me mata ¡Ay, hombre! Y es que tengo una herida muy honda que me duele Y es que tengo una herida muy honda que me mata Un hombre así mejor se muere, hay para ver si así descansa Un hombre así mejor se muere, hay para ver si así descansa ¡Ay, ay, ay, ay! Tengo un dolor, estoy muriendo ¡Ay, ay, ay, ay! Tengo un dolor, estoy muriendo Como tú sabes que te quiero, por eso te vales de ocasión Y como tú sabes que te quiero, por eso te vales de ocasión Por eso te vales de ocasión, como tú sabes que te quiero Para el gran, mural, ideal y poder Y en la inerca prada, pedazos de mi vida Pícale Para mi médico, Beto Vega, este juego Para la moda de San Juan, Anahíl Sevega No me gusta pedir explicación a las mujeres Si me olvidan, si me olvidan me quedo olvidado y no reclamo Pero oye, morena, viejo verde, sabe muy bien lo que ha pasado Pero oye, morena, viejo verde, sabe muy bien lo que ha pasado Tengo un dolor, estoy muriendo Tengo un dolor, estoy muriendo Como tú sabes que te quiero, por eso te vales de ocasión Como tú sabes que te quiero, por eso te vales de ocasión Por eso te vales de ocasión Como tú sabes que te quiero Arachaflemi, Marta, Evelyn, con cariño Y Javi Doctor Mario José Aponte Y Juan Carlos Montenegro Solamente me queda el recuerdo de tu voz Como el ave, como el ave, como el ave que canta en la selva y no se ve Solamente me queda el recuerdo de su voz Como el ave, como el ave que canta en la selva y no se ve Con ese recuerdo vivo yo, con ese recuerdo moriré Con ese recuerdo vivo yo, con ese recuerdo moriré Tengo un dolor, me estoy muriendo Tengo un dolor, me estoy muriendo Como tú sabes que te quiero, por eso te vales de ocasión Por eso te vales de ocasión Como tú sabes que te quiero No me gusta pedir explicación No me gusta pedir explicación a las mujeres Si me olvidan Si me olvidan Me quedo olvidado y no reclamo Yo soy así No me gusta pedir explicación a las mujeres Si me olvidan Si me olvidan Me quedo olvidado y no reclamo Pero oye morena de ojos verdes Sabes muy bien lo que ha pasado Oye morena de ojos verdes Sabes muy bien lo que ha pasado Solamente me queda el recuerdo de su voz Como el ave que canta en la selva y no se ve Con ese recuerdo vivo yo, con ese recuerdo moriré Con ese recuerdo vivo yo, con ese recuerdo moriré ¡Ay, ay, ay, ay! Tengo un dolor ¡Ay, ay, ay! Me estoy muriendo ¡Ay, ay, ay! Tengo un dolor ¡Ay, ay, ay, ay! Me estoy muriendo Como tú sabes que te quiero Por eso te vales de ocasión Como tú sabes que te quiero Por eso te vales de ocasión Por eso te vales de ocasión Como tú sabes que te quiero ¡Arriba Colombia! ¡Ajá! Oye Luzari Y Jair Mi hermano Julio Ruiz En Cartagena Y Mario Alejandro En Bogotá Esa basura Bajo O bueno la calentada de motor Un aplauso